Prácticamente abandonado en el antiguo taller de ambulancias, el archivo central del Hospital Universitario del Valle era una de esas dificultades que la institución debía atender dentro del proceso de salvamento para garantizar la atención de sus usuarios. Hoy, dos años después de un trabajo minucioso de las imágenes de carpetas arrumadas expuestas a la humedad y sin criterio de organización ni conservación, se pasó a un archivo a cabalidad que registra el día a día del hospital. El Archivo General de la Nación le hizo un reconocimiento al hospital porque cuando inicialmente llegamos al hospital, pues el archivo era un desastre. Hoy tenemos un archivo organizado con unas historias clínicas organizadas donde realmente se puede pensar en un histórico, donde realmente se puede pensar que los pacientes pueden llegar a encontrar su historia clínica y así de esa manera ser mejor tratados. Fortalecer el área de gestión documental demandó personal, dotación e insumos. Hubo reportes, hubo visitas de entidades responsables de supervisar que se haga bien ese proceso, como fue el Archivo General de la Nación. Se nos hicieron unos hallazgos importantes y a partir de ahí iniciamos un proceso de recuperación importante. En dos puntos claves del hospital, 4.195 metros lineales de historias clínicas y documentación recuperadas pasaron a los anaqueles. Eso genera oportunidad en los requerimientos que hace el usuario de su historia clínica, oportunidad en los requerimientos que hace la fiscalía en un momento de una historia clínica, obviamente porque de manera precisa la información se consigue en el sitio que tiene que estar. Entonces digamos que gana el paciente, gana la institucionalidad, gana la institución y sobre todo demostramos que desde las instituciones públicas se pueden generar desarrollos importantes. Y es que el plan de mejoramiento archivístico avanza sin descanso por los usuarios. El cambio que hemos obtenido en la sesión ha sido total a como estaba anteriormente, o sea que el cambio se ha visto. El gerente Irne Torres asegura que el HV hoy cuenta con un archivo completamente renovado, optimizado, con buena infraestructura, tecnología y seguridad, que permite a los usuarios encontrar la información en el sitio preciso y a tiempo. Gracias. 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 Gracias.